Nicolá invitó a Rafael a la celebración previa al cumpleaños de Wendy Guevara. ¡A los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! Ahora vamos a continuar hablando de Rafael Cardoso y Nicolá Porchela que están disfrutando sus días por México. Rafael viajó para visitarlo, pero no solamente a él, también a Wendy que está a punto de celebrar su cumpleaños, pero ellos lo adelantan. Así de frente, claro que aprovechar la vida es una. Si mañana no llegas, adelante. La estadía del brasileño Rafael Cardoso en México se ha extendido. Al parecer busca hacer contactos gracias a su buen amigo Nicolá Porchela. Ellos se dejaron ver en el auto del ex guerrero por las calles de México. Nicolá invitó a Rafael a la celebración previa al cumpleaños de Wendy Guevara. La famosa dupla de la Casa de los Famosos se dejaron ver abrazado frente al pastel del cumpleaños de Wendy. Sus amigos pedían que se junten más para un ósculo, pero ellos solo se animaron a cantar. Ay, chicos, garipasemos, cariño, 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 cariño. Cariño manda regalías. Las imágenes de Huencola se hicieron virales en todas las redes sociales. Sus fanáticos destacan la amistad y complicidad que se ha formado entre ellos. Ahí estaban celebrando, por supuesto, hay una amistad, ya se conocen bastante tiempo y siempre están como bien unidos. Ahora, ¿qué hace Rafael Cardoso por allá? Eso lo vamos a averiguar muy pronto. ¡Gracias!